El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las nueve y once minutos de Ritmo de la Mañana, Ritmo 96. Desde hace varios días, la presentadora de televisión, María Cela Álvarez, ha estado cogiendo un fuego del diablo. Yo he tratado de identificar por qué María Cela tiene... ¿De dónde proviene todo el odio que se está... ¿Cómo es? ¿Vertir? Vertiendo sobre ella. Se está vaciando sobre la señora Álvarez. Mire, yo conocí a María Cela Álvarez en persona. En persona la conocí, siendo un adulto ya súper viejo. Yo. En el año 93, 94, con un programa que tenía ella junto a Milagro Germán en la época donde estaban de moda en boga los talk show que se llamaba Con los Ojos Abiertos. Se daba los fines de semana en el Canal 4 en Radio Televisión Dominicana. Unos años después, ahí la acompañaba Doña Milagro Germán, hoy Ministra de Cultura de la República Dominicana. Eran dos exreinas de belleza que venían de esa experiencia en el mundo de la belleza y el modelaje a el mundo de la televisión, que era más o menos el crossover que se hacía en aquellos años directamente. Luego, ellas decidieron partir caminos. María Cela saldría por el mismo canal con esta noche. María Cela Milagro Germán crearía otro programa. Luego iría con otro programa en el Canal 13 que se llamaba Tarde en la Noche. con Milagro Germán. Programa interesantísimo. Le dieron muchísima funda a Milagro Germán porque los cronistas de antes, anquilosados, con el cerebro tostado, no admitían que una señora, una mujer, como Milagro, condujera un talk show al estilo de David Letterman, que no era tan conocido aquí en esa época, pero sí de Johnny Carson. Y le daban funda por eso, porque eso no funcionaba, eso no va a servir, etc. Ahí duró Milagro todos los años del mundo. Hasta que luego se fusionaría ese programa con el programa de Freddy, sería con Freddy Punto. María Cela estaría mucho tiempo en Radio Televisión Dominicana y pasaría, si no me falla la memoria, a Color Visión, sino que fue, que antes estuvo en el Canal 13. Pero María Cela estuvo en varios canales, si no me equivoco, en el último de ellos era Color Visión. Y ahí entonces ella por temas familiares se va a vivir a España una temporada. Yo sé de María Cela lo que ella ha publicado de su vida. Vi en el año 96, lo decía el otro día, una, en la sección de espectáculos y sociales, no se me olvida, a doña Irma Morató, diseñadora, y a María Cela Árvarez y otras madres famosas de la época en diferentes rubros con sus hijos. Ahí estaba el hijo de ella que tenía en ese momento, en el año 96, unos 11, 12 años, y la que era la más pequeña hasta ese momento, su hija Rebeca, que tenía un par de años. No era, no era tan grande, era una niña pequeña. Creo que la única vez que vi, o que he visto hasta los otros días que viven las fotos, los hijos de esa señora. A María Cela le conocí en su programa, en el, en, esta noche en María Cela cuando volvió al país, luego de los años que vivió casi una década, fuera en España. Vino acá, se instaló en Color Visión y ahí comenzó nuevamente con su programa diario, esta noche en María Cela en Color Visión, que ha estado ahí durante casi unos 10 años. o más de 10 años. No, no, no. Ahora no recuerdo el calco. Bueno, María Cela como comunicadora ha sido la misma persona que usted ha visto desde el, es la misma persona que yo he visto toda la vida. Sí. María Cela ha sido una mujer siempre de convicciones religiosas muy profundas, siempre ha sido clara en eso, una mujer muy católica, una mujer que no se avergüenza de presentarse como ella es, y cuando ha tenido que asumir posturas tampoco es una cobarde. Miren, yo estoy en desacuerdo en 20.000 posturas de lo de María Cela, pero eso es lo legítimo. Ella ayer emitió un comunicado a razón de todos los ataques que ha recibido. Entiendo yo en parte por un PLD que está utilizando las mismas herramientas que se utilizó contra ellos porque el PRM no deben de hacerse los suecos ahora. Todo lo que está hoy experimentándose en el debate público, sobre todo en la esfera digital, lo trajeron aquí ustedes. Y saben a quiénes contrataron para eso, dónde tenían la granja de bots, a quiénes le pagaban, quiénes fueron los mayores indicadores del odio desde el año 97 hasta el año 2020, cómo ustedes hacían campañas de linchamientos digitales, dirigidas, organizadas, orquestadas, ataques de todo tipo. Eso lo trajeron ustedes. Hoy, el que lideraba y dirigía eso tiene a su cargo una dirección de este gobierno. Pero esa fórmula la trajeron ustedes y la lideró ese caballero que era el que marcaba la estrategia de comunicación digital. Lo saben ustedes. No se hagan los sueco. Todo el que no estuvo con ustedes entre, en, en la campaña del 2020 sabe lo pugnaces, lo agresivos y lo desconsiderados que eran sus agentes de linchamiento, sus paleros digitales. Y ahora están los paleros digitales del PLD que le hacen lo mismo a ustedes. ¿Y qué ha pasado con los paleros digitales del PLD con doña María Cela? Esto es una especulación mía. Yo asumo que como María Cela en su programa le dio mucho espacio a las voces más críticas y a muchos paleros mediáticos anti-PLD de la mancha verde del partido participación ciudadana y de el mismo PRM eso a ella de alguna manera le estigmatizó. Esto es una especulación mía. ¿En qué sentido? Como una parcial interesada del PRM que déjenme decirle algo tiene todo el maldito derecho María Cela si quiere ser PRMista serlo porque no vivimos en una dictadura donde una mayoría o donde un grupo o donde alguien se crea que usted tiene que defender la causa suya y si ella lo entendió así tiene todo el derecho del mundo. Hoy los PLDistas no aceptan que ellos en sus mejores años maltrataron a todo el mundo con la pauta publicitaria pública. Aquí hubo un programa que mensualmente facturaba unos 12, 13, 14 millones y en los mejores meses 15 de los cuales el 50%, 40% de la pauta de ese programa era publicidad del Estado que estaba centralizada en una institución que se llamaba DICOM. DICOM tenía una central de medios que hacía la colocación en base a unos criterios determinados con la que negociaba y entonces negociaba con los medios pero no dejaba de ser publicidad del gobierno, el gobierno no dejaba de ser cliente y el cliente coloca donde le entiende. En ese programa era demasiado crítico, estaban muchas voces críticas del gobierno y de un día a otro el cliente le dijo a la central teniendo ese programa buena audiencia y mucha penetración en la clase media, no hablo de María Cela, sino de otro programa, quítamele toda la publicidad. y ese programa perdió cerca del 40, 50% de su colocación y el dueño del canal que vive de eso le dijo a la dueña del programa mira ya como negocio nuestra sociedad no funciona como antes, yo te puedo dar otro espacio a otra hora, ahí me funciona mejor una novela, yo puedo recuperar la colocación estatal y seguir generando el dinero que esa hora, ese horario debe de producirme. y esa señora tuvo que aceptar esas condiciones porque ya no venía del canal. ¿Qué pasa? Que eso lo hicieron los peledeístas. Ustedes hicieron muchas maldades por ego a todo el mundo incluido yo. Por prepotencia, por todo. Y hoy están dolidos y se olvidan que lo que va viene que posiblemente hoy ustedes están en la oposición pero mañana pueden volver a gobernar y la apuesta no debe de ser seamos cada oportunidad que viene peores que en el pasado o vamos a llevar esto a un punto donde aquí no haya el más mínimo el más mínimo respeto por nada y entonces estamos en esa dinámica en ese juego en esa en ese mar proceloso agitado mar de Bárens canal de la mona con huracán no vamos a terminar hecho hecho añicos hecho hecho basura en esa dinámica yo he hablado del marketing del odio que es lo que hizo el PRM durante esos cuatro años lo que hicieron los que eran los principales activistas de la marcha verde iban a donde quiera que iban era instigar odio resentimiento desconsideración descalificación eso eso al final se revierte y se ha convertido en la práctica yo vi el otro día a alguien unos que se llaman los opinadores en Luna TV que todo lo que le dijeron a María Cela solamente por ser una mujer no debieron decírselo lo más considerado que le dijeron esos dos individuos fue vieja el diablo y no podemos llegar ahí claro yo soy un tipo que usa a veces un lenguaje cáustico pero coño hay niveles y doña María Cela ayer emitió un comunicado con el cual yo creo que ella ahí lo hace por asuntos familiares y no creo que tanto con sus dos hijos mayores sino con el menor porque ella ahí mismo lo explica y es entendible María Cela ha estado en mil situaciones difíciles yo creo que tal vez hasta en términos personales y ella ha sabido salir adelante yo no soy amigo de la intimidad de doña María Cela Álvarez hago el descargo ni ninguna persona vinculada a la producción de televisión ni cercana a los productores de televisión de Ademprotel de Colorvisión se reunió conmigo en una oficina para darle un sobre con dinero y que yo opina opine o emite este comentario en torno a una mujer que le están haciendo víctima de un acto de desconsideración que no tiene justificación ni está haciendo ni está haciendo nada malo dice María Cela en el comunicado que ella emite a la sociedad dominicana escribe María Cela personas de alto aprecio y gran valoración me han aconsejado guardar silencio ante una ola de injurias dirigidas hacia mí y dos de mis hijos comprendo sus puntos de vista ya que siempre estaré en desventaja frente a la intención de dañar la cerrazón el fanatismo y el resentimiento sin embargo he decidido plasmar estas palabras por escrito no como una respuesta a la maldad y el retorcimiento que son imposibles de convencer sino como un testimonio para una sociedad racional y sensata y como legado digital para las generaciones presentes y futuras de mi familia a lo largo de mis 31 años en los medios de comunicación he enfrentado campañas infundadas que han intentado desprestigiarme sin éxito estas agresiones aunque desagradables son parte del precio que se paga por una trayectoria profesional sin embargo frente a la reciente campaña difamatoria contra dos de mis cuatro hijos me veo yo si sé que tiene uno de 20 por ahí más o menos 22 me veo en la necesidad como madre y ciudadana a dar la cara por segunda vez sigue diciendo maria cela en relación con mi hijo mayor que cuenta con 39 años y 17 de ejercicio profesional y como representante de una prestigiosa firma tecnológica de estados unidos ha participado en una licitación del gobierno en forma legal transparente y auditable desde el punto de vista técnico y comercial su éxito como emprendedor revestido de ética no proviene de mi de mi influencia o promoción sino de su dedicación y capacidad profesional que bueno que lo dice sobre mi hija de 28 años graduada en la FIU y con experiencia en el sector hotelero que de hecho sepa su esposo el papá de sus hijos se dedicaba a la actividad hotelera aquí en la república dominicana y luego sería vivir en España en el sector hotelero internacional actualmente colabora con MITUR Ministerio de Turismo para impulsar el turismo en nuestro país la compensación que recibe corresponde únicamente a sus servicios profesionales al estado con derecho como derecho con el derecho que le asiste a cualquier ciudadano ambos criados con valores honestidad y trabajo duro han elegido quedarse en su país demostrando así su compromiso y amor con nuestra tierra además quiero destacar que nunca tendría precio mi capacidad crítica frente a los fenómenos sociales políticos y económicos de interés para la mayoría de los dominicanos y en particular para la fiel audiencia que justifica la razón de ser de mi emprendimiento en los medios de comunicación para concluir mi hijo menor me recordó en un audio reciente que me hizo brotar lágrimas el legado que estoy dejando una vida profesional y personal de la cual mis hijos nunca tendrán que avergonzarse este es el verdadero valor que buscamos transmitir como padres aunque soy consciente de que me expongo a una nueva oleada de críticas estoy preparada para ello agradezco profundamente los mensajes de respaldo de la gente buena que refuerzan mi convicción de que la verdad y la dignidad son siempre el mejor camino frente a la calumnia y la desinformación yo decía el otro día que hay coño hay cosas que hay que respetarla y yo criticaba acremente la actitud del PRM que hoy gobierna y de la mancha verde y toda la élite de de lacras periodísticas que para ellos son lo que lo que dan los carnets de serio que andan por ahí y yo de verdad yo repelo eso como el el aceite y el agua se repelen quizás porque mi trayecto en los medios ha sido del desdén el desprecio y la descalificación por mi origen por con quien decido acostarme y enamorarme por la test la forma que hablo como me veo y he tenido que lidiar con tanta gente que se cree perfecta que el que se presume a sí mismo ajeno a todos los pecados y el dedo señalador de los pecados de todo el mundo los repelo lo odio lo desprecio porque es construir una concepción de sí mismo que no existe no existen en ningún país personas más serias que todo el mundo existen personas muy serias e igual de serias entre sí mismo pero el que se crea dueño de la moral y arrogarse el derecho o sea atribuirse el derecho de decir quien sirve quien no sirve que es ético que no es ético que me pasa ayer la tarde hablando de leyendo y bailar yo no sé tengo una capacidad para filosofar con la inteligencia artificial sobre la bondad en sí misma y la ética del individuo y la moral y no llegamos a nada porque al final caímos en un círculo vicioso discutiendo si el bien es objetivamente posible que exista y hay dos corrientes de pensamiento filosófica que establecen el realismo moral que es el que dice hay cosas que en sí misma son irresolublemente buenas y hay otras que no lo son pero es muy difícil dice el maldito aparato dice es una discusión entre filósofos que no se ha concluido en el otro lado está el relativismo moral que Benedito XVI tanto atacó que es decir que no hay cosas ni buenas ni malas sino que todo es relativo en el entorno contexto etc por lo tanto tener sexo con tu hija no es malo en tanto y en cuanto tener sexo con ella no sea necesario para preservar la especie mira que extremo más ejemplo más extremo claro y son esas dos formas de pensar que nos tienen que hacer entender a nosotros de que nadie es dueño de la verdad absoluta y de que usted no se puede como dicen los españoles llevarse por delante la reputación del otro simplemente porque usted esa persona no le agrada como piensa o no piensa como usted no está alineado con lo que usted defiende yo he cometido ese pecado muchas veces y he hecho mi culpa mil veces he recogido la mierda que he dicho y he pedido disculpas cuando ha tenido que hacerlo porque no me percibo ni me presumo ni quiero dios me libre pensar que soy perfecto entonces en el caso de maria cela hago este comentario porque de verdad maria cela para mí goza de mucho respeto porque viendo su programa se lo expresé a ella aprendí muchísimo cuando lo daba los fines de semana con los concursos de trivias que tenía ella en esta noche maria cela siento esa curiosidad por el conocimiento pude alimentarla de alguna manera consumiéndola ella aunque tenga mil cosas que criticarle y mil cosas que señalar y mil criterios distintos a ella creo que hay cosas que debo respetar de ella y una de ellas es su familia la intimidad de su familia nunca me he metido ni me metería con eso y es que hay gente que no le tiene compasión a eso hay gente de las que hoy gobiernan que con la actitud del pasado arrastran a otros a ser víctimas de los linchamientos que ellos antes propiciaban y que hoy ellos viven es mala la sucienza del PLD y las acciones que ellos llevan en redes sociales en contra de funcionarios públicos creo que es malo no voy a ser relativo en eso porque el precedente que eso marca que lo inició el PRM ojo quien le saque el mayor provecho a la pugnacidad al veneno y a toda esa basura que hoy habita en las redes sociales es el PRM porque son los que van y contratan y pagan miles de dólares para hacer exactamente eso y el PLD compró donde a ellos le vendieron contrató a los que a ellos le vendieron y se vuelve esto un mare magnum finalmente la hija de María Cél es dominicana y tiene todo el derecho del mundo a trabajar en donde le dé la gana incluyendo el Estado si usted no conoce el concepto de lo que como le llaman cuando los hijos trabajan en el mismo ministerio del papá nepotismo si usted no sabe lo que es nepotismo no hable mierda María Célia es verdad que en el pasado criticó el nepotismo pero que sus hijos trabajen o vendan para el Estado no es un acto de nepotismo pero miren ni siquiera es nepotismo que María Célia llame para recomendar a sus hijos porque María Célia no trabaja para el Estado ni es funcionaria del gobierno quienes no pueden y deben trabajar directamente en la institución que dirigen son los hijos de los funcionarios ministro de interior que su hijo sea el director de contabilidad de la institución no es difícil no es difícil de entender pero el hijo del ministro de interior puede trabajar en otra institución del Estado que no sea esa porque hay un ejemplo la directora de pro competencia es hija del ministro de interior tiene las competencias para ocupar el puesto es una mujer formada es profesional es adulta dueña de sus actos llegó ahí por ser hija de chubasque posiblemente eso incidió pero ni ella tiene culpa de ser hija de quien es ni de que las cosas sean así y eso pasa aquí y en la conchinchina por tanto si el hijo de María Célia compitió o le dieron con un contrato de excepción el contrato que él tiene lo que debemos nosotros buscar es que él cumpla con lo que el contrato dice y que sea el mejor contrato posible todo es auditable todo es escrutable todo es fiscalizable y si la hija de María Célia cumple con sus funciones las responsabilidades que tiene en el ministerio de turismo no hay más nada que decir repito esto fue lo que enseñó el PRM que se metió con los hijos de todo el mundo en el pasado y que hoy ha puesto la vara ahí y donde todo el que ande cerca o haya estado cerca o los peledeístas sientan que no le sirvió ni se le plegó cuando ellos estaban en el proceso de salirse del poder por culpa de ellos dicho sea de paso no tienen ellos que entender que son enemigos irrenunciables ese no debe de ser el camino ese fue el camino ese es el camino que han recorrido otras sociedades que hoy viven están divididas y son reconciliables la política puede y debe ser mejor que eso en la década del 90 hubo una disputa electoral entre dos candidatos que dividió este país políticamente Jonel Fernández y Peña Gómez pero pero no se cruzaron ciertas líneas hoy la política la la propuesta los políticos que están en la arena hoy tienen menos condiciones y habilidades que el pasado incluyendo las humanas no tienen compasión ni consideración esto es como la guerra segunda guerra mundial aquí todo se vale coño el ritmo de la mañana ritmo 96.5 la mejor excusa para madrugar por 96.5 y canal 105.1 el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo 96 una estación del grupo medrano de la mañana el ritmo de la mañana de la mañana del grupo Gracias.